¿Cómo han sido estos meses que fueron muy duros para el museo? Que de pronto la gente quiso apoyar, estuvo ahí siempre al pendiente. ¿Cómo fue esta preparación para la reapertura? Tuvimos que cerrar, nadie supo si iba a ser una semana, un mes. Y vimos que las semanas se transformaban en meses y las meses en años. En la Ciudad de México, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se encuentra un lugar mágico. Que desde lejos podemos admirar la fachada conocida como el Castillo Azul, aquel que es resguardado por esa emblemática estatua de Cantinflas. Este ha luchado por sobrevivir, tras la crisis económica que nos trajo a la pandemia. Por eso, gracias a ti, Papalote hoy puede reabrir sus puertas. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos aquí dentro del museo y pues vamos a ver todo lo que ya saben, ya conocen. Y para que vengan y se animen a disfrutar de este bonito castillo. Una parada imperdible aquí en el museo es visitar al Árbol Ramón. Sube y descubre todos los animales y todo lo que tiene para enseñarte. ¿Sabías que Árbol Ramón mide 15 metros? Además, es una réplica de los que existen en la región de los Tusclas en Veracruz. Por eso, todos los niños y sus familias se convierten en exploradores que deben estar atentos al ambiente que los rodea. Una actividad totalmente familiar y recreativa. Una de las preguntas recurrentes de todos los visitantes es, oye, ¿está funcionando Máquina de Energía? Y sí, sí está funcionando. Y esta tiene muy buenas medidas de sanidad para que los niños puedan agarrarse y poder caminar. Recuerden no correr. Y de hecho, ya vemos aquí a nuestro lado una larga fila porque es de las exhibiciones más queridas del museo. ¿Sabías que cuando subes a Máquina de Energía, ayudas a que este mecanismo funcione? Además, esta estructura recorre casi todo el museo. ¿Lo sabías? Algo que no podemos dejar de visitar, obviamente, es el Jardín de Papalote. Ya sea el huerto a la Chinampa o la Arenero, este es un lugar de diversión para toda la familia. Nada más que rompe. Una de las exhibiciones imperdibles del museo, obviamente, es Burbujas. Ven a divertirte con el jabón y todos en familia. Además, ¿por qué no meterte dentro de una burbuja gigante? Recuerda que esta es una de las zonas más solicitadas del museo. Así que tómate tu tiempo y ven a visitar Burbujas. Tendrás 15 minutos para disfrutar de toda esta diversión. Algo que sin duda no te puedes perder es la nueva cinta que se transmite en el domo digital, Topos. ¡Vamos a verla! Bueno, amigos, ya estamos aquí dentro del domo digital y vamos a prepararnos para ver esta increíble función. Ahorita les cuento. Esta cinta seguro te va a encantar, ya que conocerás a Platón, el explorador, quien te enseñará todos los misterios del universo. No te la pierdas, una cinta 100% familiar. Y bueno, ya venimos saliendo aquí de esta función especial en el Domo City Banamex. Y se la recomiendo mucho para que vengan en familia, sobre todo si quieren conocer todo lo que nos espera en el universo. Recuerda que Papalote pudo reabrir sus puertas gracias a la campaña Salvemos Papalote. Y aquí tenemos a alguien que nos contará todo lo que sucedió detrás de esto. Soy Dolores Beistegui, soy directora general de Papalote y Museo del Niño. Perfecto. Bueno, pues para empezar esta entrevista yo quisiera saber cómo han sido estos meses que fueron muy duros para el museo, que de pronto la gente quiso apoyar, estuvo ahí siempre al pendiente. ¿Cómo fue esta preparación para la reapertura? Fueron, como creo que para todo el país, para todos los que nos tocaba vivir esta pandemia, fueron meses extraordinariamente retadores. Estuvimos que enfrentar y manejar una situación para la cual nadie estábamos preparados, y menos un museo. Nosotros, nuestro propósito es recibir personas todos los días y permitir que vivan una experiencia de aprendizaje. Tuvimos que cerrar, nadie supo si iba a ser una semana, un mes, y vimos que las semanas se transformaban en meses y las meses en años. Y eso, creo que eso fue lo desalentador, de no saber cuándo iba a terminar. Primero, adelgazar lo más que se pudiera, el costo de la operación, recortando muchas cosas, incluyendo sueldos, para poder estirar la liga. Y cuando ya la liga no daba para más, hicimos ese llamado con Salvemos a Papalote. Y ese llamado lo oyeron muchísimas personas, algunos están aquí atrás de mí, pero hubo muchos donativos de 50 pesos, que son tan importantes como los más grandes. ¿Por qué? Porque este nos mostró el cariño, el amor que hay por este proyecto. Hablando un poquito sobre los precios, ¿los precios se van a mantener estables? ¿Se va a hacer algún descuento? Ahora tiene un descuento enorme, cuesta 125 pesos el superparquete. Este precio es un presupuesto para iniciar, para arrancar. Es el precio que hay de ahora hasta dentro de tres semanas. Así que los que quieren aprovechar este precio, lleguen muy pronto. Pero yo los invito a entrar siempre a nuestra página, www.papalote.org.mx. Y verán cómo están los precios, cómo están las ofertas. Constantemente subimos, invitamos opciones y hay quien... Es la mejor manera de estar al tanto de lo que está sucediendo. Perfecto. ¿Por qué la gente debe regresar a Papalote? Bueno, porque creo que... Primero porque es muy difícil vivir toda la experiencia en una sola ocasión. Muchos después de tres horas ya están cansados, porque no son niños pequeños. Y luego terminaron todo. Entonces, es la posibilidad de tener un lugar donde siempre que vas a regresar, vas a poder vivirlo de otra manera. Y eso te hace muy feliz. Entonces, sí invitamos a que regresen a Papalote. No es lo mismo venir de cuatro años que de ocho o que de doce. No es lo mismo venir como un tío, o como un papá, o como un abuelo. Son momentos y son perspectivas diferentes. Y que además, Papalote ha cambiado mucho en el transcurso de los años, manteniendo su espíritu, que lo ha evolucionado y creo que se ha enriquecido. Entonces, vale la pena ver eso. Perfecto. Bueno, agradezco mucho y la verdad estamos muy felices de regresar aquí a nuestro Castillo Azul. Gracias. Y que vengan muchísimos príncipes y princesas a jugar al Castillo Azul. Bueno amigos, esto es un poquito de lo que vivimos hoy en esta reapertura de Papalote Museo del Niño. Recuerda que si quieres conocer más sobre los procesos de sanidad que tiene el museo y sobre otras exhibiciones, te dejamos nuestro video anterior donde todo esto viene mucho más a detalle. Recuerda visitar el portal de Papalote Museo del Niño para más información. Y también recuerda que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Subimos material interesante todos los días. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.